Echabéis yo de menos verme andar por esta avenida, ¿eh? Salamandés Volvemos al boulder Ay, Salamandés, estoy fatal, fatal Joder, ¿verdad? Que ya sé que siempre me estoy quejando de cosas, ¿eh? Pero es que... No sé, hoy lo que va a salir va a ser muy complicado ¿Por qué? Os preguntaréis Ay, qué pelos Pues porque se me ha ocurrido empezar a correr Bueno, voy a meter algo de carne en mi vida A ver si conseguimos un poquito de pérdida de peso y tal Y un poquito más de agilidad, ¿no? Para las cordis y tal Escuchadme una cosa A los que nos seguís por Instagram Salamandrasparty Ya lo habéis visto El primer día casi me muero Pero es que ayer volví a salir otra vez Escuchadme una cosa media hora Media hora Y os lo digo en serio, no he llegado a 5 kilómetros ninguno en los dos días O sea, imaginaros la velocidad, ¿vale? Pues escuchad, tengo unas agujetas Me duelen las piernas Me duelen los cuádriceps muchísimo Las ingles Pero es de agujetas, ¿eh? Pero es que los brazos también La espalda Yo debo correr así, encogida, creo No lo sé Unas agujetas en todo el cuerpo Y me noto un cansancio Que digo, ¿en qué momento se me ocurrió irme a correr? Yo antes debería escalar el día de antes Estoy reventada Estoy reventada Estoy reventada Nada A ver si me encuentro alguna salamandra suplente Que me eche un cable y que escale por mí Porque es lo que voy a escalar yo y nada Ya os lo digo, ¿eh? Yo lo voy a intentar Pero conmigo no contéis No estoy yo para nada hoy Pero bueno Vamos a ver si movemos un poquito el cuerpo Si calentamos un poco Y por cierto Enhorabuena a los que habéis ganado las entradas Del sorteo de montaña de escena Que estaba en nuestro Instagram Que hoy se han publicado los ganadores Nos vemos en el cine ¿En qué? ¿En diez días? En dos manitas menos de dos semanas Que eso Eso sí que se me da bien Lo de sentarme en una butaca Y comer palomitas Se me da de puta madre Y comer palomitas Como hace Empieza a hacer calor Se me pega el flequillo a la frente Y me lo he quitado Y me veo frente chopo ¿Acostumbrada a verme con flequillo todos los días? A ver que alguna salamandera Me ha escrito por ahí en los comentarios Que algún ejercicio Para los hombros Que cuando hace dinámicos O salta o tal Como que le molestan o tal Os voy a decir El ejercicio que a mí Me está funcionando un montón Que es como para calentar Con poco peso O para entrenar Kettlebell swing Creo que se llama Bueno, buscarlo Yo no os voy a enseñar Cómo hacerlo bien Porque no soy No soy experta en estas cosas Pero yo lo hago Y es como que Estás acostumbrando un poco A los hombros Con el peso Bueno, ahora al ver el ejercicio Ya vais a saber a lo que me refiero Lo hago un poquito Con poco peso Para calentar Y ya nos vamos a escalar Se comenta Que por aquí hay algunas salamandras reservas Se comenta A ver Oh sí Hello Que es esto Salamandras ¿Qué tal? ¿Qué tal lo nuevo? Ah, mira, ahí está Carlota La tocha Carlota Me acabo de caer Pero no te he grabado ¿Quieres que te grabe cayéndote? No te he preguntado ¿Te puedo grabar? Ah, sí, sí Que me he caído tres veces ya Es que ya Claro, tú no viniste al barracina Estas las he engañado De salamandras reservas Hasta que Bueno, hasta que quiera Que yo estoy encantada De que no hagáis Yo engaño a todas las que se dejen Toma No, está grabando No, no, no No se puede Mete más El, o sea El culo Cadera Qué horror Yo creo que el paso era Yo creo que el paso es que esto Como lo ha hecho Carmen Pero claro A lo mejor Pero tienes Pero yo A lo mejor Si metes más el La cadera El coño a la pared Venga Mete chocho Mete bien chocho Pero yo no puedo meterlo más Bueno y si en vez de abrirte a la presa morada Pones el bien el volumen verde ¿Qué tal? El izquierdo para que lo tengas más cerca Ay 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 Y ahora que el perete le ha metido Pero eso el perete no es de verde No Ya te lo digo que no Venga, venga Voy a probar Pero para hacer el primer bloque que hago Me parece que igual no es el que debería probar No es normal Entonces cuanto más cerca Entonces cuanto más cerca estés Entiendo Eso Pues mejor Para escuchar aquí Claro Y ahora te montas Por así decir Chorrea, chorrea ¡Venga! Chorrea A, 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 es Ay Buena Venga El siguiente Mira como chorrea Mira como chorrea Mira como chorrea la catrita Chorrea Chorrea Sí, pero no me tengo Ay mis cojones el físico en la chorro chorro a estas arriba la cabra eso es el pie no para el pie a la almohada es buenísima la guarda ese paso ha sido duro escucha encajar aquí he metido el culo me ha apoyado trampillas así vamos a ver no 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 ¡Suscríbete! 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 Oye, qué miedo estos pies No, tranqui La siguiente es mejor Pues la siguiente no lo hago no bien Carlota dice que va a leer el bloque antes de hacerlo Venga, me lo voy a proponer Me lo voy a proponer que nunca luego hago lo que he pensado antes A mí me pasa igual, yo pienso una cosa y luego no la llevas a cabo Sí, además me hicieron el test este de lo de la vista para la universidad, apunteo unas cosas y luego cuando me subí dije joder, nada Yo me acuerdo con Jorge que decía nos decía piensa cómo lo vas a hacer y luego decía y ahora lo que has pensado lo haces Y yo decía no Pero... Sí, de eso lo tendríamos que practicar un poco más Pero bueno Ahora está claro Carmen es la salamandra visualizadora Mírala Parece que está bailando Le voy a poner el lago de los cisnes de fondo Elena se va a deleitar con esta naranja Esa naranja Esa naranja Deleitarnos la palabra Venga, dale, dale La presión de brusco Pero escucha Pero muy bien Lo que pasa es que luego acuérdate que tienes otro brazo más Ojos Venga Rodilla power ¡Ay mierda! Pero me lo tengo Es muy negro Es naranja No es negra Ya para mi negra Venga Pati que la tienes A ver aquí que mierdas Yo he subido pie mal Pero yo no puedo subir desde aquí Nooo, primero súbela la de abajo tú anda Que eres más pequeña como yo, no me jodas Pero aquí se me ha resbalado un poco eh Claro, el de arriba es mejor No hay cepillo por aquí Cepillad Eh, sí, hay Vamos a Venga ahí Joder Bien Es que se me resbala el pie Y noto que se hago fuerte en el pie Gracias por la estima Pero yo ya he aportado lo que tenía que aportar para esta naranja El cual es que esta sin la regla A mi ya se me ha ido, se supone que es mi semana buena A ti, a ti, a ti A pensaba digo que estás menopósica No Venga Venga Carlota Que la tienes Como va a subir el pie aquí se me llega al otro Sí, pues... Lo puedes subir pero luego remontarte de ahí es un poco... Herp... 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 Epa, es que, es que si haces... Si haces bien de fuerza en el pie se resbala, de verdad La madre que la parió, pero que innecesario, o sea... Y la apertura esta de piernas es tan innecesaria Venga, apoya la rodilla power, acuérdate Apoya bien Vale La madre que la parió Es el poder menstrual Oye, pero yo no me puedo abrir tanto, te lo digo, eh Venga, que llegas, que llegas, Elena Pero me has tocado Ostia, muy bien tia No es malo, eh Si vas con tranquilidad no es malo Buah, pero a nosotras nos pilla eso muy lejos Escucha Venga, Carlota Ve tu, ve tu primero Espera, que aparece Que aparece la que faltaba Ey, equipo naranja, como estas? Pues mira, estábamos haciendo amarillas y verdes Y ha llegado esta señora Vamos a probar una Hay que probar una Hay que probar una Y salta La vida Y salta Y agarra Las garras La vida La vida La vida Y Desde Cure La vida La vida De La vida La vida Y La vida La vida La vida Time for a good long time Time for a good long time Time for a good long time Whether you're ready or not Time for a good long Break free of history This train is racing straight ahead No man can do like I can I'm the queen of the land Haters gonna hate Won't be starting now Shoot me down but I'll rise again I'm laying down the law and you've been served For my war, a billion by billion And holding up half the sky Raise your hand if you're ready and willing If you know it's time Time for a good long time Pero aquí se está debatiendo de probar una naranja que tiene pinta de puta mierda Que es esta de presas azules Carlota la va a limpiar Mientras suelta... ¿Cómo se llama? Improperios Y limpia las presas Os voy a comentar que yo en este vídeo no sé qué hago No sé qué hago hoy aquí Y mi pretensión era hacer verdes y alguna amarilla Y de repente esta señora se pone a probar naranjas Y yo... A ver, a ver, a ver, a ver Yo creo que no me quedo ni en la salida de esto Estoy con miedo ¿Para que me está listo? ¿Para que me está listo? Tú... Carlota está muy fuerte Tú dile que sí a todo Por si acaso ¡Para que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Yo no puedo ni salir de ahí ¡Venga! ¡Venga, Carlota! ¡Venga, venga, venga! ¡Pretta! ¡Mete empeine, mete empeine! ¡No! ¡No! Pero escúchame... Pero yo no veo... O sea, yo no veo ni salir ¡Ja, ja, ja! Es que esta no se puede probar muchas veces, joder! Pero yo no sé ni cómo ha salido de ahí ¡Por qué te puedes! Yo no me voy a agarrar ahí, pero bueno, venga Yo no voy a intentar, pero vamos Descansa ahora Sí, pero descansa ahora, descansa ahora Que luego, cuando juntes ahí, vamos a ver Sí ¡Oh! Espera, eh, que luego esto tiene que quedar ahí No voy a hacer un paso siquiera, eh ¡Sí, sí, sí! ¡Ay va, qué buena tuya! ¡Venga ahí, ya la tienes! ¡Ya has pasado lo malo! Tú sigue, que no... ¿Eso hacéis? Eso hemos hecho Un movimiento sexy Venga ahí Mirar con qué dominio Se quiere evitar una presa mala Yendo a otra peor Pero oye, cada uno tiene sus hijos Tío, es que de la otra manera te hace un boom Con el boom Que yo no tengo de eso Que sí que tienes de eso Luego que no le gusta ver si en la pide Joder Venga, fenomenal Que no puedo hacer el par Eso tienes que apretar mucho ¿Cómo? Visualiza el flow Luego respira cuando estés arriba Venga Ah, pones el pie en la pared Vale, vale, para frenarte un poco Vale Vale No, un poquito más arriba el pie Venga 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 Oh, mierda Con lo bien que lo has hecho antes Es que eso no lo aguanto Vale Venga, muy bien Tranquila Recoloca pie Eso es difícil ponerlo ahí bien En esa mierda de posición A ver Pero decir alguna cosa Adiós, Salamanders El que no apoya no apoya Alguna cosa así Cuando vienes con la regla Un demas Sí, porque yo estoy sin la regla Y no me echo ni verdes Y la braga menstrua la colcha Colcha la has caído Ojo, Salamanders Es lo que tiene este deporte No me ha salido nada Pero me veis súper contenta Porque con la gente que me he juntado Es muy top Me he echado muchas risas Me lo he pasado muy bien Los días malos En los que no te sale nada También sirven Porque luego los buenos Los saboreas mucho más Pues eso Que vayas a escalar Salamander Que aunque no te salga nada Unas risas te echas Haces algo de ejercicio Luego te sientes de puta madre Y te ganas la cena Sabes que si luego te quieres ir a cenar Un hamburguesote Pues tienes excusa Aquí es La movida esta de las hamburguesas Un festival de estos de hamburguesas Que están una semana He quedado con mis amigas Para ir a cenar allí Así que Lo poco que haya podido ganar Con el ejercicio Lo voy a perder ahora Pero no me juzguéis Que me estoy yendo a correr Para compensar Vale No me juzguéis Esto lo hacéis todos Pero no lo decís Sucios Eso es uno sucio